La guitarra de aquí, porque hemos nacido aquí, cada vez más vieron de su memoria. Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron, pero a mí no me hace falta ya mis burros se murieron. La loba del mar, me dicen los que la vieron, pero a mí no me hace falta ya mis burros se murieron. Que me la cheata te lo decía, no fueras por la aloba aquí nos amanecían. Que me la cheata te lo decía, no fueras por la aloba aquí nos amanecían. Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, se me hace que tu marido no te padre como yo. Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, y que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Una vieja chismolera al salir de su cacar, le dijo a su compañera Iba, la loba del mar. Una vieja chismolera al salir de su cacar, le dijo a su compañera Iba, la loba del mar. Una vieja chismolera al salir de su cacar, le dijo a su compañera Iba. el barrio de los cuatro esquinas donde rebolcó la loba de las cuatro esquinas el barrio de San Juan del barrio de las cuatro esquinas donde rebolcó la loba ahorita las patinas de Beracheta te lo decía si no fuera por la loba aquí nos amanecía como que te vas te vas como que te vienes vienes mirate que ahí también te parece que me mantiene ahí va la loba del mar jajaja 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 mirando a tu felicidad te alejo tu yo te partían Julio se va a hacer chévere te voy aunque eres mi necesidad me marcho seguro de que te lo traigo ¿eh? te lo traigo se me hizo visión tus ojos respirar y tu aliento me voy pero te llevo dentro de mi el pueblo el pueblo ya está en la freya tirado estuve esperando ¿eh? jajaja aferrado tomiendo a tu razón me marcho me marcho a perdición de tu orgullo te vienes vienes pa allá 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 vienes pa allá